Miren la tranza que hubo entre furia, estuvo Emma metido ahí, estuvo Manzana, mirá. Entendé que te tenés que armar con otro grupo para poder ser más, porque ellos son 8, tenemos que ser 7 por lo menos. No importa que uno que hoy nos quiera. No, Manzana no sé, yo Manzana todavía no consigo, si es que lo digo, no, ¿entendés? No, 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 no. ¿Me manda placa o no? Bueno, mándame, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Si todos los otros botan a una, yo te mando placa a una y lo sacamos, y a una te sacan ahí, ¿entendés? Así que te he comido en serio, hijo de p***. El otro día, Martín y Lisa andó a entender que eran solamente ellos dos, digo, yo siempre estaba todo bien con vos, digamos, ¿entendés? Desde el principio, en los grupos que había en ese momento, tipo, te catalogaban por solamente hablar con alguien que quizás estaba todo bien, y no era grupo, no era nada, o sea, y eso se les pide de... Yo el otro día te he dicho que eras una estratega. Ay, no hay nadie, papá, ni un cualquiera. Obviamente con mi hijo se hizo dos pesos, hola, y eso dijo, bueno, ahí estamos con nosotros. Pero yo dije, no, para, ¿cómo dijo? Ustedes me votaron desde que llegué acá. ¿Quieres que te diga un secreto? Sí. O sea, la realidad es que ellos dos a vos te tienen un miedo, o Martín y con Lisa, empezó hablando muchísimo, muchísimo, y hoy en día está todo muy bien, pero la realidad es que ya no hablamos de juego, ¿me entendés? Y eso a mí me parece raro. Hagamos un consejo, mirá, cada vez que ellos me van hablando con vos, vos decíle que yo le esté preguntando algunas tips para convincular a Lisa. No sé si ellos a mí se me van a animar a preguntarme qué hablo con vos, Martín. Sí, claro, no, sé, que no, que no. Yo estoy seguro que no, o sea, y sería raro para mí que se me acerquen nuevamente por eso. Te quiero, me he dicho conmigo, y si no haces todo el boludo y quedate con ellos, porque yo me voy a estar conmigo. Hablé con el Manzanota. ¿Viste? Está re vendido. ¿Acá? Sí. Yo le escucho. Esa... Esa batalla la gané. Yo sabía la cara de Lisandro, que me ha dado 500 panes, que me ha dado un pan. Esa batalla la gané. Manzanota se viene con furia. Sí, 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 yo le invité. Un traidor. Un corto coni se viene conmigo, papá. Yo no sé qué me iba a aburrir, porque no podía proceder a Lisandro, básicamente, porque eso no va a pasar. Y terminé haciendo unas estrategias y alianzas de... De la con*** de la lora. Es como una fiesta de negocios. ¿Me entendés? Fiesta de negocios en GH. La verdad, les felicito. Fiesta de negocios en GH. Bueno, ponen la placa porque esto se define en instantes nada más. Galen vivo, por supuesto. Mañana 22.30, todo con los analistas. ¿Quién sería esta noche? Florencia, Agostino, Agostino, Florencia. En viaje a GH al 9009. O escaneás el código, puedes ganar 5 millones de pesos. Vamos al tema de la batalla de los gallos. Freestyle.